Con una industria cultural pujante, la Argentina cuenta con cifras récord en producción teatral. Alrededor de 8.000 espectáculos se presentan en 2.500 salas a lo largo del año. Prácticamente la mitad se corresponde a Buenos Aires. Considerada una de las cinco grandes capitales teatrales del mundo, en cualquiera de sus 100 barrios porteños, el arte se vive y se respira en cada esquina. Tres circuitos teatrales se componen en la metrópoli. El oficial, con sus principales sedes en el Teatro Cervantes, el magnífico Teatro Colón o el Complejo Teatral de Buenos Aires, que nuclea y administra los teatros públicos de la ciudad. El teatro alternativo, un gran movimiento en auge, que se reparte en cientos de salas distribuidas por los barrios de Abasto, Santelmo y Palermo. Y el teatro comercial, que toma como epicentro el corazón de la ciudad. Bajando por Avenida Corrientes, hacia Maipú, uno puede ver el brillo de las grandes marquesinas, que anuncian un sinfín de espectáculos de gran envergadura, que compiten con los grandes musicales de Avenida Broadway en Nueva York. Y es en este contexto que hace casi 40 años una persona viene desarrollando una labor continua y destacable en la producción y gestión teatral. En una época en que los teatros se demolían para construir estacionamientos, él construía nuevas salas. Incontables obras han pasado por sus manos, y es en muy buena parte un registro viviente de la escena teatral porteña. Hoy dirige Multiteatro, una empresa que administra siete complejos entre Buenos Aires y Mar del Plata, y que cuenta con 13 salas y 9.000 butacas en total, haciéndolo acreedor al merecido título de El Señor de los Teatros. Bienvenidos a Teatra.net, los creadores de teatro. En este ciclo vamos a realizar notas y entrevistas con diferentes personalidades del sector escénico, para dilucidar cuáles han sido los principales cambios de los últimos años, el panorama actual y los desafíos futuros. Con ustedes, Carlos Rottenberg. Estamos con Carlos Rottenberg, muchas gracias por recibirnos. Sos el primer invitado a nuestro ciclo de charlas de los creadores de teatro para Teatra.net. Y bueno, una de las preguntas que queremos hacerte es, hace 40 años que te venís desarrollando en la industria cultural. En estos 40 años, en un país difícil como es la Argentina, complicado, y complicado, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles de sortear para el ejercicio y de la industria teatral, como también para la afluencia del público de las salas? La primera cosa que a mí me cuesta mucho saber es si realmente este es un país difícil para esta actividad. O sea, porque muchas veces tenemos el cliché de decirlo sin tener el argumento para contrastarlo con otro lugar. Yo creo que en ese sentido, Argentina goza de buena salud teatral desde siempre. Desde 1700 y pico cuando se incendió el teatro de la ranchería, estoy hablando de 200 y pico años atrás, siempre tuvo el ciudadano argentino, tuvo avidez por el hecho vivo del teatro. Las etapas a las que vos haces referencia, yo siempre sostengo que el teatro, además de un tema económico, el espectador necesita tener un tema que pasa por su nivel social y espiritual. Voy a tratar de ser más claro. Las comunidades que tienen un bajo nivel intelectual no son grandes consumidores del teatro. O sea, cuanto más cultivada es la población, más posibilidades tienen esas comunidades de tener buen teatro. Eso explica los fenómenos de las cinco grandes capitales. Por ejemplo, y eso además se corrobora con países, no ciudades, países diferentes que prácticamente no tienen teatro y que están sumidas en la pobreza y que tienen un montón de vicisitudes que por supuesto en Argentina no las tenemos para una gran mayoría y de esa magnitud. Y la segunda que te dije es que tiene que tener un tema espiritual porque una persona, incluso sin dinero, pero hábida de consumir cultura, tener curiosidad por estas disciplinas como tiene que ver con el teatro, busca su huequito, desde un espectáculo gratuito hasta una muestra, hasta una charla, tantas cosas que ofrece nuestro país, o teatro independiente. Y en cambio la persona puede tener mucho dinero y está sumida en una depresión y no va a ir al teatro igual aunque económicamente pueda hacerlo y pagar la entrada más cara. Por eso digo que me parece que en ese sentido en Argentina se ha mezclado a favor, Buenos Aires sería el epicentro, pero se irradia en el país, que el gozar de buena salud tiene que ver con un público ávido, con una preparación del público para el hecho del teatro, con una camada muy talentosa de materia prima que son los que hacen las funciones. Entonces, al también tener el privilegio de tener buena materia prima, se puede crecer en la profesión y fundamentalmente con una gran porción de lo que aquí llamamos, pese a cualquier crisis, clase media, que es la que más consume este tipo de disciplinas. Y en esto, con respecto a la etapa, hemos pasado de todo. Hemos pasado gobiernos militares, democráticos, peronistas, radicales, de la alianza, hemos pasado corralitos, planes Bónex, épocas donde no se podía prender la luz o que había bombas en Plaza de Mayo. Sin embargo, teatro, por suerte, salvo los 10 días de la gripe A del 2009 y que hubo que cerrar todo el país los teatros, te dirías que nunca se cerraron. Y siempre hubo un público. Y siempre hubo un público, yo te digo, acompañando la radiografía del país. Pero teatro es positivo para mi gusto, el resultado, viendo datos. Esa nos lleva a un poco a la escena actual. En los últimos 10 años, la cantidad de producciones que se vienen haciendo vienen creciendo dramáticamente, lo mismo con el público. ¿Cómo está hoy Argentina y Buenos Aires en lo que es la escena general? Argentina y Buenos Aires, venimos a decir, no quiero ser un falso optimista, pero si pensamos que yo cuando comencé en esto, por ejemplo, Argentina ostentaba un quinto, un sexto lugar. Por ejemplo, España, hablo de habla hispana, España y el Distrito Federal de México lo superaban, por ejemplo, a Buenos Aires. Madrid y el Distrito Federal de México superaban a Buenos Aires. Y hoy, concretamente, Buenos Aires está detrás de Nueva York y Londres. Y es notorio. Y nos encontramos con ciudades enormes, con una historia riquísima, como puede ser Roma en plena Europa, donde no tiene una actividad teatral como tiene Buenos Aires. Y donde, un dato que se sabe poco, Argentina es el único país del mundo, anótese bien que es del mundo, que tiene más espacios escénicos que cines. Ha logrado repetir una tendencia. El cine en todos lados tiene más pantallas que lugares. Sin embargo, Argentina no. Argentina está censado a lo largo del país. En Argentina, toda población, por más chica que fuese, tiene su grupo de teatro independiente, tiene sus sótanos, tiene su asociación italiana o asociación española que conserva sus edificios, aparte del teatro público y aparte del teatro privado, donde caiga. Por eso digo que es un combo raro. Cambiando un poco de tema. En el verano había salido un reportaje que hizo Jorge Duatli para una revista Acción, en el que vos hablabas de una comparación que hacía Guillermo Bredestón en cuanto a una entrada de teatro comercial en relación a cantidades de cafés, creo que eran 15 cafés por. Sigue siendo hoy ese mismo tipo de relación y sigue siendo así. ¿Cuál es la diferencia con otros lugares del mundo, por ejemplo Nueva York o Londres, en los que tal vez no se mantiene ese tipo de relación del costo del nivel de acceso a una entrada de teatro? Te felicito primero por leer, porque efectivamente Bredestón, que está viviendo y coleando y siempre sigue contando lo mismo, nos dio algunos parámetros, porque los precios de las entradas, la única manera de poder medirlos es contra los precios relativos. Y los precios relativos pueden darse por los 15 cafés o por 5 entradas al cine, que esa fue otra de los datos, por 30 tapas de diario. Hay varias. En todas las variables, la entrada al teatro está más económica que en aquellas opciones. Eso nos quita que igual es caro para un gran sector de la población. Son dos temas diferentes. Pensemos, por ejemplo, que ir al teatro en Argentina siempre era comparable con comer en un restaurante de cuatro tenedores. Ir al cine era comparable con comer en la pizzería. Ahora, si vos preguntás en otros lugares, cualquiera que vaya a ver un espectáculo en Nueva York sabe que comer le va a seguir costando más o menos 30 dólares y que la entrada al teatro se la van a comer a 100. Entonces ahí decís, ah, qué diferencia. En cambio acá, con el precio de la entrada comés en ese lugar, porque van equiparables a cuatro tenedores. La entrada, insisto, convencer a la gente que no es cara es muy difícil para el que no puede pagarla. Ahora, si lo comparo, por ejemplo, cosas que a mí me gusta hacer, cuántas entradas compraba en el teatro público contra una entrada del teatro privado 30 años atrás, hoy compro en el teatro público menos entradas. Subió más la entrada del teatro público que a este circuito. Y en el circuito independiente, si yo tomo una entrada promedio de comedia de 200 a 220 pesos, yo sé que antes podía comprar 10 entradas en el teatro público y podía comprar 7 entradas en el teatro independiente. Hoy, con el precio de esta platea, no me alcanza para comprar 10 entradas en el teatro público ni me alcanza para comprar 7 en el teatro independiente. Por lo tanto, ¿es caro? Y sí, siempre es caro. ¿Contra qué? Sí, pero en términos relativos en términos relativos está más bajo. Una prueba evidente es cuántas estadías de estacionamiento yo podía pagar por una entrada yo mismo cuando iba al teatro. ¿Y qué me pasa hoy? O sea, yo podía estacionar 4 días el auto por una entrada al teatro. Y hoy resulta que pude estacionar 2 veces el auto por una entrada al teatro. Entonces digo, es la única manera de medirlo, precio relativo. Siguiendo con este tema. ¿Cómo se explica a nivel económico en el negocio del teatro que Buenos Aires teniendo un nivel de acceso barato para la entrada cancial siempre hablando en términos relativos en una industria en que los márgenes de beneficio son bastante acotados al nivel de inversión que uno tiene que destinar para poder llevar el producto a la sala. ¿Cómo se explica? Se explica con un término que puesto en boca de un empresario parece marketinero y es que no hay que hacer las cuentas. Por eso en esta profesión los grandes empresarios que manejan plata grande no hacen teatro. Esta profesión tiene más brillo que dinero. Esta profesión tiene que ser teatrista para tener ganas de estar un sábado la noche trabajando en esto. Si lo medís desde el punto de vista empresario no existe. Si yo me pongo a hurgar en mis propias finanzas para entender cómo se construye el teatro y cuántos años necesitaría para amortizarlo en el caso que no vaya bien no lo haría. O sea, desde el estado por lo menos no está en los parámetros normales de un local de otra cosa. Empieza mal desde el principio porque necesita por ejemplo propiedades caras para lo que ofrece porque no podés hacerlo en el circuito comercial me refiero en una calle de un barrio escondido como podés poner una fábrica. Acá tenés que estar en arterias caras muy visibles y la verdad que ya arrancan con más dedicadas a otra cosa. ¿Y es una tendencia que de alguna forma fuiste invirtiendo en lo que antes se construían más estacionamientos que antes? Bueno, es que sigue siendo esa tendencia, sigue, yo me inventé un eslogan en verdad plata cuando pudiste tomar el plata, pero tiene que ver porque yo no sé, digamos, yo nací con esto, cuando digo nací es por vocación, lo profesionalicé, no vivo nada mal con esto, pero en base a seguirlo muy de cerca y fundamentalmente a saber que no tengo ni capacidad no solamente económica, sino tampoco intelectual para escuchar otra cosa. O sea, a mí no me pidas, no me becas a traer un negocio porque te digo no, esto no quiero escuchar y si vos me decís como me ha pasado, pero mira que es muy buen negocio y no quiero escucharlo porque yo soy un caballo con antiojeras, yo solamente hago esto y seguramente como en todas las profesiones cuando vos te especializás en algo y le pegás extremadamente cuidadoso en lo que haces y le pones toda la energía en eso, tenés más posibilidad que te vaya bien, te especializás, te especializás y para cada cosa yo siento que después de 40 años me especialicé en esto, no cambiaría, es más, no sabría hacer otra cosa. Ahora, no me pidas que hagan una cuenta porque seguramente como le pasa a mi contador cuando viene que yo no lo quiero ver porque cuando viene viene a contarme que no se puede tener todas estas inversiones para vender entradas de teatro con lo fortuito que es y donde después de un éxito cada tanto te viene una sucesión de fracasos. Yo tengo una premisa que es diferente, que es mi forma de vida y no me refiero a lo económico, yo vivo con esto, yo respiro con esto, a mí estar charlando contigo de esto y estar grabando sobre esto para mí no es un trabajo, porque el tema placer me da. Por eso es al revés, soy yo el agradecido cuando me viene a preguntarle esto porque a mí poder transmitir ese mensaje sobre toda la nueva camada de teatristas, de cualquiera de los órdenes, de si se puede y darle para adelante, yo soy el, le digo a todos que sí cuando se trata de, ahora si me decís vamos a fabricar lentes, dice sí porque tomo el lente mío, yo eso no tiendo hablar con los opulistas. El teatro comercial en algún momento se fue beneficiando de ciertos tipos de erupciones de tecnología, como la venta de entrada telefónica, la venta de entrada por internet, este tipo de servicios también empieza a verse en lo que es el teatro oficial y el circuito independiente. En ambos casos, en el teatro oficial y el circuito independiente, empezaron a plantearse la necesidad de la creación de nuevos públicos. ¿Esto sucede también en el teatro comercial? ¿Le cuesta innovar en la captación de nuevos públicos en el teatro comercial? Yo creo, yo puedo dar fe de los 40 años porque lo anterior no lo viví. Escuché siempre lo mismo. Yo soy de los que hace muchos años me di cuenta que yo por lo menos tiraba la toalla y tengo muy en claro que los chicos chiquitos van al teatro cuando llevan los padres desaparecen prácticamente del circuito del teatro profesional o comercial de la calle Corrientes hasta que no vuelven a ser padres y ya aparecen como adultos. O sea, la gran franja que yo he discutido con algunos empresarios que salen a buscar los jóvenes de 18 años en el teatro. Yo no. Me di cuenta hace mucho tiempo que perdí mucha energía y dinero buscándolos. Que para eso están los independientes, para eso están los recitales y para eso están las necesidades de los jóvenes de 18 años que yo mismo lo experimenté con mi propio hijo. El teatro este, el teatro profesional se nutre fundamentalmente de gente grande y fijémonos como detalle que en general los espectáculos que a lo largo del año encabezan las recaudaciones por lo tanto los que tienen más convocatoria quienes están arriba de los escenarios. Gente grande. O sea, hay muy poca renovación. Debe ser el único país que las BDs son Carmen Barbini y Muriakassar si lo tomo en la edad cronológica. Bueno, pero es que no hay BDs como a mí me enseñaron que tenía que haber cuando yo empecé en esto que tenían 30 años. No hay, porque ahí entraríamos en otro terreno que confundir el teatro y el espectáculo en vivo del teatro con el mediático. Entonces ahí termina confundiéndose todo y terminamos creyendo que el que aparece en muchas horas y dice ser BDs por televisión es BDs para el público pagante del teatro y nada que ver. Yo si me hubiese tenido que guiar por lo que la tele me indicó que era el teatro me hubiese fundido hace muchos años. O sea, apostar por la gente que pisa suela en los escenarios hace años y que insisto hay muy buenos cómicos pero Gazaya sigue siendo Gazaya y Gazaya no tiene 20 años y así empezás a hacer listas enormes de quiénes son los por supuesto todos los años aparece la nueva camada pero es muy limitada fíjense que en general se repiten mucho los nombres propios que son exitosos por décadas. Y las nuevas figuras también terminan captando a este público mayor Sí, porque cuando terminan siendo figuras llevan muchos años y termina siendo es como una convención qué sé yo yo creo que el teatro es una cosa que sigue siendo tradicional hay un dato de la realidad hay una porción enorme de gente que decide a la mañana ir al cine ese día y es mínima la porción que decide ir al teatro ese día el teatro se sigue organizando de artes el teatro sigue teniendo algo de ceremonia el teatro sigue siendo artesanal porque no tiene tecnología que la acompañe a la hora de hacer una actividad artesanal no tiene simultaneidad como puede tener una copia de cine de película por ende tampoco tiene las copias truchas no se puede hacer Photoshop no podés subir y bajar el volumen como lo podés hacer con un medio audiovisual a mí me parece en lo personal cada uno que diga lo que piensa yo por lo menos tiré esa toalla yo entro a una sala y veo que hay mucho pelo blanco y yo lejos de ir a buscar otro público digo yo sigo apostando a este público blanco porque los jóvenes que cuando yo empecé tenían 18 años y no los captaba bueno hoy 40 años después es mi público de 58 para arriba y se va renovando y se va renovando una cuestión en lo que pasa a nivel de industria cultural son muy pocos los casos en los que propiedades intelectuales obras argentinas o latinoamericanas van y conquistan nuevos mercados como puede ser Fuerza Bruta Fuerza Bruta pero no es la tendencia general desde el punto de vista nuestro es un poco asimétrica la relación en la cantidad de espectáculos que tenemos que vienen licenciados de Broadwood o de West London o de West End de la universidad ¿hay algo a nivel de industria cultural argentina en lo que nos podemos replantear ciertos términos para ir y conquistar nuevos mercados? es que me parece que en el éxito de Argentina como placer cultural está la respuesta las ciudades que nos preceden como por ejemplo Nueva York o Londres se nutren fundamentalmente del público turista y aquí trabajamos con el 98 al 99% del público nacional por lo tanto nosotros compramos a nuestros artistas el público apuesta por nuestros artistas en cambio cuando uno viaja y va a ver un musical ¿qué sabemos quién está detrás de la máscara de la ópera? es más entramos a una sala nos ponen un papelito que dice el papel de la bruja hoy la hará fulana y nadie se va a levantar a la sala si no conocemos a ninguno acá no acá vamos por el nombre propio del actor fundamentalmente sino del autor sino del director entonces lo que puede trascender turísticamente para ese público que tiene turista no es el talento de una persona de prosa que es nuestro teatro más fuerte por algo al inverso de esto las comedias musicales acá en general fracasan salvo que tengan una figura muy convocante que sería convocante por un musical o por una comedia pero si no o por un programa de televisión pero si no nosotros consumimos lo nacional el nacional quiere a sus artistas de aquí cuando digo artistas es amplio no me refiero solo al actor y realmente para salir tiene que ser un espectáculo lo que se llama for export por eso no es casualidad que sea fuerza bruta o sea espectáculos visuales que tengan poco texto el castellano no es tampoco el español una lengua que se hable tanto en muchas latitudes como para poder ir a Europa o a en Norteamérica por ejemplo ni hablemos de Japón de China de Australia de Sudáfrica tiene que ser espectáculos que pasen más por lo visual en cambio si traducido podemos con nosotros consumir comedias adaptadas a la Argentina me parece que que va a seguir siendo así no es una tendencia regresiva en el mica que se hizo en Tecnópolis en 2013 en una mesa que creo que estuviste con Guillermo Parodi donde los panelistas eran primordialmente cooperativos de teatro de teatro independiente mucho del interior había una frase tuya que me quedó que es en todo grupo cooperativo de teatro o amateur alguien tiene que indefectiblemente asumir el rol de productor una compañía de teatro sin que nadie asuma ese rol de productor es como un cuerpo sin cerebro es necesario para poder no progresar pero si lograr un nivel de sustantibilidad hay una frase que dice no hay peor empresario que el actor empresario y yo la comprobé a mi me parece que los roles es muy bueno conocer el rol por ejemplo yo sería muy mal actor pésimo autor desastroso director y un técnico para tirar vale decir que todos sus roles no los puedo cumplir pero puedo tener capacidad para ensamblar al talento y administrar seguramente ese director o ese técnico o ese actor o ese autor no sabrían cómo preparar una liquidación de la función que acaban de hacer lo que yo le dije es que ya ves y lo sostengo es que a mi me parece que el rol del productor es uno más en la lista por supuesto que le doy primero al autor al director primero yo digo que sin talento no existe el productor pero una vez que tenés el talento parece que el productor es el que ha mucha y para eso tenés que saber tener un poquito la psicología como digo siempre porque nuestra materia prima son seres humanos un poquito de psicología por supuesto una conducta incachable de lo ético y de los números y las ganas de comprender artísticamente qué hace cada uno para ensamblarlos a eso me refiero no a lo económico digo simplemente que es un rol más sería lo mismo que plantearse vender entradas pero sin boleteros no mirá el boletero no va a vender las entradas per se pero para hacer la función tiene que haber alguien que las venda o sea bueno esto eso fue lo que seguramente quise decir lo reitero me parece que la tarea del productor ensambla ¿es necesario gestionar el producto? me parece que acomoda unas preguntas rápidas que nos llegaron demostraciones en la comunidad antes de decirte por presentar una obra ¿qué factores evaluás y cuánto influye en esta decisión el instinto contra los datos duros yo creo que estoy intuición a ver a mí me gusta decir que a los 18 años tenía la impunidad la juventud de creer que sabía más que hoy hoy por la cantidad de errores que uno va cometiendo en la profesión empezás a darte cuenta que no lo no sabés y eso es lo rico que tiene esto la incertidumbre ante cada extremo ahora si vos me preguntás ¿qué hago yo en la empresa? yo hago nada más casi nada más ya que eso o sea ya que me parece importantísimo hacerlo pero es la elección de lo que se va a presentar y muchas veces yo mismo me he preguntado estando en la soledad de mi cama ¿y por qué? ¿cómo? y no tengo una respuesta es un tema de ¿para acertar o para errar? es un tema de piel es un tema de sensibilidad es un tema de haber escuchado algo que lo unís con algo me cuesta digamos no hay una escuela para programar pero hay oficio que te va permitiendo tener datos o sea a ver si yo en la década del 70 y el 80 vi que no había espectáculos para mujeres en los 90 quise producir brujas entonces después de brujas produje dos o tres más con mujeres y ya la tercera vi que empieza a flaquear entonces digo ya las mujeres basta porque estamos saturando entonces busco otras cosas ahora buscando eso cuando la revista Porteña que era un ícono en Buenos Aires fundamentalmente empieza a decrecer ¿cómo hacemos para buscar ese público que tenía la revista picaresco pero con otro formato bueno hagamos comedias como la siempre hace en los años 90 en el Tabariz comedias arrevistadas vale decir Emilio Diz y Tristán los mismos actores que podían haber hecho revistas pero con un formato más acotado de lo económico y buscando sketch largos y sin necesidad de buscar vedette si no tengo una vedette que reemplace a Nidia Lovato Nidia Roca o las de entonces pero no hay nada y eso también y funcionó y funcionó pero a los 3 o 4 años como todo empieza a repetirse entonces hay que frisarlo y así no hay es un tema mira en cualquier mesa familiar de quienes nos estén viendo todos tenemos a alguien que un pariente una prima una sobrina o un o un hijo que quiere ser actor o autor o director o escenógrafo o algo de esta profesión nos pasa a todos a mi me pasa en mi propia familia claro no tenemos la misma proporción cuando se sienta en una mesa que uno quiere ser ingeniero el otro médico el otro es más común esto esta profesión y dentro de eso es una de las profesiones por ser públicas que todos somos programadores o sea en cualquier casa una señora se le sirvió los radios en el domingo ve al pasar un programa de televisión y dice yo haría una obra sumando a fulano con fulano en esta misma oficina yo hubiese ganado mucho dinero si hubiese cobrado la cantidad de veces que alguien me pidió una reunión para tirarme una idea en el ranking de ideas y vos tenés que poner cara que buena idea más o menos no quiero exagerarte no quiero exagerarte voy a decirte 120 veces me vienen a decir tengo una idea en la reunión y decís que no venga con la misma y la idea es hay que juntar a Mirtha Legrano y Susana Jiménez a una comedia la primera vez la escuchás la segunda vez ¿sabés lo que es? a la vez que 130 que estás tomando un café con alguien que te dice lo mismo y vos ya no tenés más fuerza para decir mirá pero eso hace 14 años que te dicen lo mismo pero no es que yo no me dé cuenta es que por algo no se hace o sea la señora entonces que sirve los radios es lo mismo también programa pero no se le ocurría decirle al marido si es médico cómo operar una vesícula esta es una profesión donde todos hacemos lo mismo bueno yo hago lo mismo profesionalmente pero no creas que va muy distinto a la señora del domingo que sirve los radios no fui a la escuela para aprender eso después cada uno en su currículum en la sociedad de empresarios nos autocalificamos por la cantidad de ciertos horrores que tuvo cada uno en saber si tenemos más percepción del gusto del público no sabiendo que como equivocaron la mayoría de veces igual pero es verdad un empresario que sobre 100 cosas en boca 60 es diferente a aquel que en boca 4 baja las proporciones quien estrenó 10 comedias y fracasó una 10 decir este la verdad que donde pone el ojo pone dentro de una basura ¿eso es intervenir en los procesos de preproducción de las obras? no una vez que se baja el martillo la hacemos voy a la estrena por aquello que dije antes también del respeto por el talento y lo único que puedo intervenir que intervengo no que puedo es en bajar el martillo decir vamos a hacer esta obra con fulano con las cabezas de esa obra quien va a ser el autor de quien es el autor quien es el director los actores y el productor después de eso ya me siento a me gustar en este ámbito de una apuesta constante ¿cuál es la obra en la que cuando en los papeles dijiste bueno tal vez no trabaje tan bien una vez que se estrene y cuando se estrenó fue un bombazo y dijiste vos sospecha un título ¿debe haber tantos? o sea si seguro no 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 en esto no o al revés en cual dijiste en esta voy a apostarlo a todo porque creo que es el caballo ganador eso es más hay más eso porque cada vez que uno hace una cree que esa va a funcionar a ver en Argentina y en el mundo más del 60% de lo que se estrena fracasa esa es una ecuación que no falla a mi me gusta decir siempre esta noche mientras estamos haciendo esta nota hay 48 musicales en Broadway si nos preguntás ¿cuáles son los musicales en Broadway? ninguno llegamos a decir 8 porque son los éxitos los 40 que fracasaron no los conocen son dos reposiciones pero fracasan hay reposiciones que no sé que revientan de público entonces yo te puedo decir que la proporción no falla que yo estrené más de mil obras que más de 600 fracasaron que no se sabe pero las otras sostienen los éxitos solventan los los éxitos solventan los fracasos pero dentro del 40% que funciona también te diría que hay un 20 y pico que lo único que hace es cambiar el dinero los íconos son los éxitos o sea el éxito se repite mucho tiempo entonces se hace digamos el costo fijo del éxito casi se licúa y es te permite varios fracasos en el tiempo comercial ¿qué cantidad de presentación de semanas continuas tiene que estar en la hora para poder amortizar la inversión y luego compensar a la producción normalmente normalmente producciones medianas se supone que en 4 a 5 meses tendrías que tener los pies por el plato depende de la producción puede ser más chica y a lo mejor en 2 meses alcanzó puede necesitar un año pero en el promedio 4 o 5 meses digamos que más o menos en la semana 20 uno debería decir salir de la inversión lo que pasa es que hay que hacer los 4 o 5 meses porque todas las que duran 2 no llegan a pasar entonces te quedaste adentro y en esos casos y en esos casos en los que bueno va una hora y a los 2 meses tenés que decir que definitivamente mejor cortemos la obra ¿qué tan rápido salís para volver a ocupar ese espacio esa sala? no en el caso mío en particular nunca tengo huecos porque digamos yo me animo a decirte que en las primeras horas es cuando yo voy tomando la decisión porque si no sería imposible te quedaría si tenés que esperar fracasar primero para después programar o sea yo necesito tener como lo digo brutamente ¿no? pero para que se entienda a mí me gusta decir como buen gordo me gusta decir tengo la milanesa marcada ¿viste? el restaurante que tiene la milanesa marcada entonces solamente llega el comensal y dice le falta la última el último toque y te la sirven enseguida bueno de alguna manera yo tengo los espectáculos marcados o sea yo ya tengo conversado con alguno lo que vendría después entonces ya te va agilizando ya hay un actor que sabe que yo tengo interés en hacer eso o un productor o un autor y entonces le decís fíjate quedate al lado cerca para ir mirando como observemos como está esto por si se da y es eso es por lo mismo que ahora a mí me gusta decir me repito decir esto que hoy que estamos en marzo se está jugando para mí Mar del Plata 2015 porque obra que triunfa en Buenos Aires triunfa Mar del Plata no y obra que triunfa Mar del Plata en Buenos Aires no quiere decir que tenga que ir a Mar del Plata o sea la presencia se queda en Buenos Aires pero me refiero que hay que entender que cuando el público se entera por los medios de un estreno o se pone ven subir la marquesina o se abre la boletería la tarea del empresario terminó mucho antes sería lo mismo que pensar que el día que se estrena una película el director estuvo filmando la noche anterior la película el director ya está filmando la siguiente bueno nosotros más o menos trabajamos un año o sea yo en 2014 en enero yo lo tenía totalmente terminado o sea yo estoy programando 2015 ahora si querés hacer las cosas como yo entiendo el teatro que es justamente buscando un nivel que como mínimo garantice ciertas cosas artísticas entonces no se programa yo no programo hoy para dentro de 6 semanas porque lo más probable es que me salga mal entonces voy midiendo pero estoy marzo de 2015 ¿hay alguna obra en la que siempre quisiste tenerla presentarla o producirla y por la razón que sea nunca pude hacer ese santo vial a conseguir todas las que presentaste obras que siempre quisiste en la publicación no yo en eso soy bastante poco místico siempre digo que no me exito demasiado con los éxitos cosa de no deprimir demasiado con los fracasos y me gusta decirlo porque lo ejercito entonces con eso si tengo claro para no para no mentir que yo prefiero trabajar con las mejores personas y no con los más talentosos quiero el mejor talento pero el mejor talento en envase de mala persona yo lo poco prefiero pasarlo hace 40 años que venís trabajando en esta industria ¿cómo te imaginás esta industria dentro de los próximos 40 años en el futuro? ¿qué cosas pueden cambiar? ¿vos sabés que yo creo que el teatro convencional que decía antes que tiene esa mística y que no tiene tecnología ¿sabés que yo creo que no va a cambiar? porque a mí esta pregunta me la hicieron en el diario y la opinión hace 40 años y yo dije y no yo que sé estoy empezando no tengo la menor idea como ya me la hicieron la pregunta hace 40 años y veo que no cambió y que Norma Leandro sigue siendo Norma Leandro y que se sigue haciendo teatro antes era Sandrini y hoy se llama Franchella creo si es por los 40 que viví que va a ser igual no va a figurar pero en la misma situación en la misma situación en esto del teatro que se desarrolla en un perímetro determinado que es un escenario con el público en la platea con el ida y vuelta para lo bueno y lo malo aprobando o reprobando lo que hace el actor no sé no me no me imagino demasiado cambio en esto si en todas las otras disciplinas pero en esta si de repente que cuando empecé hace 40 años bueno juntaste antes con la venta de entradas era impensado que la gente venía a la boletería a comprar la entrada y hoy prácticamente ya no viene nadie porque la gente lo compra por internet lo compra por teléfono pero es como acceder a la sala seguramente pase como en otros países donde ya no exista más el acomodador con la linterna y como hacen los multicines que te dan un programa o no y pasas directamente y te acomodás ese tipo de cosas pero la función la función y la mejor prueba que dijimos antes que en Nueva York y Londres y los musicales hoy de Nueva York y Londres ¿en qué cambiaron en relación a 100 años atrás o 70 años atrás? antes volaba el helicóptero de Miss Saigón ahora vuela el hombre Adania con el mismo mecanismo antes había actores talentosos haciendo musicales y hoy también los teatros siguen siendo lo mismo ciento y pico de años después de construidos se conservan como tales si hay una leve tendencia a éxitos de la industria film y la decina llevarlos a este momento de la ciudad pero porque son etapas son etapas como en su momento fue Amor sin barreras y fue qué sé yo tantas y fue Mary Poppins y también fue La novicia rebelde y fueron tantas pero es un poco lo que decía antes de la sola ¿no? ¿por qué teatro de mujeres? porque no tengo dudas que no va a haber teatro de mujeres por unos años de elenco femenino buscando a la mujer y dentro de 20 años habrá un empresario ojalá sea yo mismo pero habrá un empresario que diga che hace mucho que me iba algo para el público de mujeres hagamos para el público de mujeres y sigue y va y va rotando y aparece escena de la vida conyugal antes hecha por Halcón y ahora hecha por Darín pero es la misma obra de Berman será otra puesta diferente bueno quien actuaba que era Norma Leandro y la directora y a lo mejor dentro de 30 años hacemos la vuelta de la vida con su gal pero Darín es el que dirige al nuevo Darín del año 2040 pero me refiero me parece que el teatro en eso el mayor cambio a favor no en las bases pero si en la cantidad lo digo el teatro independiente si miramos desde Barleta en los años 30 a hoy este enorme potente teatro independiente que tiene Argentina donde la base el espíritu sigue siendo el mismo más allá que haya más salas más huecos más grupos pero el espíritu de ser un teatro experimental o un teatro protestatario o un teatro donde surjan nuevos valores que a lo mejor muchos pasan después al circuito del teatro profesional es el mismo la verdad que prometer cosas que no creo prefiero decir que ojalá hagamos esta misma nota dentro de unos cuatro años y veamos qué pasó porque tuve una llama no hay una receta en Folibre para asegurar el éxito pero hay alguna en la actividad que asegura no cometer errores en la experiencia si por eso tener credibilidad es la gran llave por eso los que vienen y con dinero quieren dedicarse a esto en general fracasan la gran llave que vale a favor y en contra es no darse cuenta que en materia prima igual ser humano y el ser humano conlleva que no es lo mismo fabricar contenidos que fabricar chapitas para la comunidad y para la interna el ser humano vive sufre se alegra se excita se deprime y tiene todo lo que tenemos los seres humanos y acá lo que yo he visto en estos 40 años es gente que con la prepotencia de lo económico vinieron a hacer esto y yo siempre no me cansé de decir mirá que acá hace falta tener más ganas y más tiempo para escuchar la problemática de una persona de la interna no del público de la interna de nuestra materia prima que tener dinero con el dinero solo durás poco así que si no está la forma es una ética del servicio de la vida Carlos muchísimas gracias por el tiempo teatral teatral ¡Gracias!